Comunicado de prensa del Comité de Crisis de la Junta Municipal de Defensa Civil y la Asociación de Bomberos Voluntarios. Se comunica a toda la comunidad de Iguazú y zonas aledañas que el alerta meteorológico por tormentas eléctricas, granizo y posibles tormentas aún se mantiene en el día de la fecha y hasta nuevo comunicado. Por lo tanto, se solicita a todas las personas que se encuentren en la ciudad se mantengan alertas y tomen todos los recaudos necesarios evitando el contacto con todo tipo de artefactos eléctricos, cables o instalaciones dudosas y o precarias y en aquellos lugares donde se deban manipular como techos, baños, habitaciones, etc. Deberán en todos los casos cortar la corriente eléctrica de todo el inmueble afectado. Para finalizar, pedimos muy especialmente a toda la comunidad que en todos aquellos casos que necesiten la intervención de personas idóneas para primeros auxilios, evacuaciones, manipulaciones eléctricas llamen a las personas adecuadas y las instituciones indicadas para ellas como la Asociación de Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil y Electricidad de Misiones Sociedad Anónima. Este es un comunicado de prensa del Comité de Crisis de la Junta Municipal de Defensa Civil y de la Asociación de Bomberos Voluntarios.